La marcha organizada por el movimiento Creo que llegó este miércoles a la Asamblea Nacional es parte de una serie de acciones desplegadas por esta organización política frente a varias decisiones adoptadas por el gobierno y Alianza País. Para Creo es insuficiente el retiro temporal de las leyes de herencias y plusvalía y pide el archivo definitivo de ambas iniciativas en medio de la propuesta del gobierno para dialogar. Este tema lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista de hoy. Raúl Auquilla, ingeniero civil, ex prefecto de la provincia de Loja, asambleísta de Creo por Loja, integrante de la Comisión Legislativa de Relaciones Internacionales. Asambleísta Auquilla, bienvenido a la Televisión Legislativa, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias y a las órdenes. Asambleísta, bueno, uno de los temas que sin duda sonaron durante la movilización del movimiento Creo hacia la Asamblea Nacional esta mañana, tiene que ver con este pedido de que se archiven definitivamente estos proyectos de ley sobre herencias y plusvalía. ¿Por qué insistir en este pedido asambleísta si finalmente el presidente de la República retiró estos proyectos de la Asamblea Nacional? Bueno, la marcha que realizó el movimiento Creo con su líder Guillermo Lazo, pues no fue solamente para insistir en el archivo de estos dos proyectos de ley, el de la herencia y el de la plusvalía. En su intervención, Guillermo Lazo lo dejó muy claro, es para protestar y reclamar por otros cuerpos legales que han sido aprobados en meses atrás, como por ejemplo la confiscación de los recursos o los fondos previsionales del Magisterio, por ejemplo la eliminación del 40% de aporte del gobierno a las pensiones jubilares, para protestar también por el libre ingreso de los jóvenes a las universidades y así otros temas. Que el tema de moda, digamos, que el tema puntual sea el de las herencias y de la plusvalía, sí. ¿Y por qué insistimos en el archivo definitivo? Porque el presidente de la República, cuando anunció que retiraba temporalmente, también manifestó de que lo volverá a presentar en el momento que él crea conveniente. Sí, perjuicio de volverlos a presentar. Así es, y eso está en los documentos que envió a la Asamblea Nacional. Y realmente causa sorpresa, y eso también es otro asunto por el que no estamos de acuerdo, es de que no existe ninguna norma legal expresa que permita el retiro de los cuerpos legales o de los proyectos de leyes una vez que han sido presentados. A mi entender, una vez que han sido presentados, están dentro de la Asamblea Nacional y existe normado el trámite que deben dar a estos proyectos de ley dentro de la ley orgánica de la función legislativa. Y ahí tampoco existe ninguna figura de retiro. Lo único que existe es el archivo en caso de que el informe de la comisión así lo recomiende para el tratamiento en el pleno y que el pleno apruebe ese informe. Ese es el único mecanismo. Pero asambleísta, sobre esto se ha argumentado que se ha basado en el principio de que quien puede lo más, puede lo menos. En este caso, el presidente de la República, según lo establece la propia Constitución y la misma ley orgánica de la función legislativa, está facultado para presentar proyectos de ese tipo, de orden tributario. Así como él estuvo facultado para presentarlos, entonces también se entendería que estaría facultado para retirarlos. Usted lo manifiesta, se entendería, pero no hay norma expresa para que eso pueda ser. Entonces, si el presidente retiró los proyectos antes de que los conozca la comisión, ¿por qué la comisión del régimen económico se reunió para tratar y debatir sobre ellos y sacar una resolución sobre ellos? ¿Por qué? Si este principio estuviera normado expresamente como manifiesto, pues no debía haberse reunido la comisión, sino que una vez retirado ya, se fue. Pero la comisión lo que hizo fue conocer de manera formal el oficio que remitió el presidente de la República respecto del retiro, en este caso de la Comisión del Régimen Económico, del proyecto vinculado con el impuesto a las herencias. Conoció el oficio y se inhibió de seguir tramitando este proyecto. Ah, pero entonces la resolución no se refirió al oficio. Distinto hubiera sido que la comisión hubiera manifestado, pues resolvemos aceptar la comunicación enviada por el presidente y devolver los proyectos al CAL y el CAL que devuelva al presidente de la República. Eso hubiera sido un poco más legal, si se quiere. Pero el haberse inhibido, se está inhibiendo sobre el proyecto de ley que ya fue retirado. De seguir tramitándolo, porque ya no existe el proyecto. Una vez que ha sido retirado, quiere decir, y se ha dicho, que el proyecto ya no está en la Asamblea Nacional. Inhibirse no quiere decir no seguirlo tratando. Inhibirse quiere decir declararse incompetente. Y no es incompetente la comisión para conocer ese proyecto de ley. Pero sobre qué seguían tramitando si el proyecto ya no está aquí en la Asamblea Asambleística. Le insisto, entonces será que la resolución se base en el oficio presentado y resuelvan devolver el proyecto. Sobre eso ya tanto la Asamblea Nacional como las autoridades se han manifestado. ¿Ustedes van a insistir efectivamente entonces en este archivo definitivo de los proyectos, pese a que ya no están en la Asamblea? Es nuestro derecho a solicitar que se los archive definitivamente. Y si es que eso no sucede, lo cual estamos segurísimos de que no va a suceder, como el presidente ha manifestado que lo volverá a hacer, que volverá a presentarlos, entonces será ahí cuando sigamos insistiendo para que se archive. Asambleísta, ¿y qué criterio le merece a usted esta posibilidad que dejó abierta el presidente de la República respecto de convocar a una consulta popular sobre estos dos temas particularmente? Me parece bien. El pueblo ecuatoriano debe ser consultado en temas de trascendencia nacional y que a criterio del presidente en unos casos o con el apoyo popular en otros casos, pues después del trámite correspondiente sean objeto de consulta. Pero aquí sería bueno decirle al presidente con todo respeto, si convoca una consulta para conocer el proyecto de ley de herencia y el proyecto de la plusvalía, que son instrumentos legales, económicos, impositivos y recaudatorios, pues ¿por qué no consultarle al pueblo por algo más trascendental como es las enmiendas constitucionales que están en marcha? ¿Por qué no consultarle al pueblo ecuatoriano si quiere o no quiere la reelección indefinida? Yo creo que sería una magnífica ocasión para hacerlo. Pero sobre eso también se ha manifestado asambleísta que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado y que la consulta popular, bueno, se ha resuelto, que no es el camino para dar trámite a esta iniciativa, sino lo que se está haciendo efectivamente al interior de la Asamblea. Pero eso no quita, no quita el derecho del pueblo ecuatoriano, que su gran mayoría se expresa a través de las diferentes encuestas, que entiendo también las tiene el gobierno, de que quiere ser consultado. El pronunciamiento de la Corte Constitucional está bien, y aceptemos que está bien, que es en derecho y todo eso, pero el pueblo ecuatoriano quiere ser consultado por la reelección indefinida. Y entonces, ¿por qué no aprovechar y consultarle al pueblo ceborano, a quien sí se lo consultó para aprobar la Constitución del 2008 y ahora se lo deja de lado y se quiere imponer solamente la voluntad de 100 compañeros asambleístas aquí en la Asamblea Nacional sobre el deseo de casi el 80% de ecuatorianos que quieren ser consultados? Asambleísta, pasando a otro tema y ya para ir finalizando esta entrevista, ¿cuál es la postura, su criterio, primero, y la postura en este caso, el movimiento creo del cual usted se pertenece, respecto de este diálogo nacional convocado por el gobierno sobre la equidad y la justicia social en el país? Dialogar siempre es bueno, pero cuando el diálogo, digamos, no va a ser un diálogo de sordos, sino un diálogo en el que se incluyan todos los temas que afectan últimamente a la sociedad ecuatoriana. Yo creo que si se va a dialogar, no solamente dialoguemos sobre estos dos temas de herencias y plusvalía, también dialoguemos sobre esos temas trascendentales, por ejemplo, el 40% que se quitó a las pensiones jubilares, insisto, en lo de los maestros, el libre ingreso a las universidades, el tope a las utilidades y otros temas. Dialoguemos, pero dialoguemos sobre todos estos temas, pongámoslos sobre la mesa. Pero ahí ustedes están dispuestos en participar asambleísta. Si es que se topan todos los temas inherentes y que lo estoy manifestando, Guillermo Lazo lo ha dicho. Y otra cosa también, si es que este diálogo va a dar resultados y se va a oír. Por ejemplo, si entramos al diálogo sobre las enmiendas constitucionales, más del 70% quiere ser consultado, ¿se va a hacer caso a ese 70% y proponer una consulta para las enmiendas constitucionales? Yo creo que no se lo va a hacer. ¿Y entonces para qué sentarse a dialogar? Solamente poniéndolo como un ejemplo. Si el pueblo quiere que se devuelva, digamos, el 40% de las pensiones jubilares, también las encuestas lo dicen. Si va a dialogar con el pueblo, debe recoger ese criterio mayoritario. ¿Van a devolver ese 40%? No lo van a hacer. Entonces, ¿para qué el diálogo? Así que, debido a las circunstancias y tal como se está manejando, pues yo creo que no va a dar resultados un diálogo en la forma como se lo ha convocado. Asambleísta Auquilla, gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias. Las impresiones del asambleísta Raúl Auquilla, asambleísta por el movimiento Creo, con sus impresiones respecto de lo que fue el retiro de los proyectos de ley vinculados con las herencias y la plusvalía, esta posibilidad de someterlos a una consulta popular, así como también la posición del movimiento Creo respecto del diálogo nacional convocado por el gobierno, por la equidad y la justicia social. Gracias por ver el video.